Hola amigos, en el espacio de hoy de Minizeta Channel voy a hablaros de una novedad, es algo que nos ilusiona mucho, que hemos visto hace muy pocos días, hace un par de semanas como mucho, cuando se celebró la feria del juguete en Tokio, la Tokio Hobby Show. Allí muchas marcas presentaron novedades y como no, Kiosho presentó una novedad, por lo que sabemos fue bastante la estrella del salón, esta novedad que presentaron revolucionó un poco todo el tema del salón porque lo habían llevado en secreto, digamos en un producto que nadie esperaba y que al presentarlo allí pues creó muchísima expectación. Se trata de los DroneRazer, drones, sabéis que últimamente, no sé qué pasa, que la palabra drones sale por todas partes, que si DJI ha presentado el suyo, que si GoPro también, pues bueno, Kiosho también. Kiosho ha presentado un Drone que está pensado para un público muy concreto y que tiene unas prestaciones también muy especiales. Cuando hablamos de drones ya nos imaginamos máquinas voladoras, no las que utiliza el ejército, estas que se utilizan para fines militares, no. Ni tampoco estos que se utilizan con gafas y que ahora están de moda también y que montan carreras, no. Kiosho ha diseñado un Drone para que llegue a muchas más personas, para que muchísimos más aficionados, tanto a los coches como a los drones, pero que no tengan conocimientos para volar un Drone, puedan hacer sus primeros pinitos. Y le ha dado pues una estética y le ha dado un envoltorio, digamos, que creemos que es muy acertado. Los Drone Racer o drones de carreras que ha fabricado Kiosho y que va a comercializar en los próximos meses, son estos modelos que veis a continuación. Vienen carrozados. Si algo tienen, por ejemplo, los drones es que acostumbran a ser feos. Y ya no os digo los drones de competición, que no llevan ni carrocería, son estructuras volantes, son aeronaves en los que se pueden ver todos sus elementos. Kiosho se ha preocupado en darles una mínima carrocería de Lexan, inspirada en coches, inspirada un poco en coches de Fórmula 1. Tienen un pequeño alerón detrás, tienen una especie de cabina donde podría ir un piloto, no sé si humano o extraterrestre, no lo sé. Y bueno, y pueden llevar marcas de publicidad, que es lo que llevan los coches de competición. Son drones de cuatro rotores que llevan muchísima tecnología. Os voy a dar algunos datos de ellos mientras vais viendo las imágenes que ya han publicado de estos drones. Estos drones, como podéis ver, llevan una serie de sensores en la parte inferior. Lleva un sensor de ultrasonidos que lo que hace es mantenerlo a una distancia del suelo. Bueno, aquí os enseño los sensores y lo novedoso de este drone es que está pensado para que se pueda llevar con una emisora de pistola, igual que llevaríamos un coche. Desde la propia emisora despegaremos el drone, el drone quedará a una altura concreta del suelo. Imaginaros el patinete de regreso al futuro, el hoverboard, pues imaginaros ese patinete que iba a una distancia del suelo. Este drone se mantendrá a una distancia estable. Y desde la emisora podemos indicarle que queremos más distancia al suelo o menos, de unos 30 centímetros o unos 60 como mucho. El drone mantendrá esa altura y a partir de ahí, con los controles habituales de un coche radiocontrol, gatillo, marcha adelante, freno es parar y algo de marcha atrás, derecha e izquierda. Es un drone que no tiene alabeo, digamos que volará plano y en las curvas driftea, por supuesto. No hace ángulos perfectos, sino que tiene cierto drifting en las curvas. Esa es la novedad, que con los mismos conocimientos para llevar un coche, podremos llevar sobre un circuito un drone que no tocará el suelo. Es la historia de este drone. ¿Es un drone de engaño? No, es un drone. Lo que pasa que no requiere los conocimientos, no requiere la práctica, que requieren los drones a los que estamos acostumbrados y desde que llevamos 4, 3, 4 o 5 años oyendo hablar de ellos, que ciertamente son complicados de llevar. La mayor parte de ellos vuelan con FPV, con los sistemas de visión integrados dentro del drone y con unas gafas especiales o con un visor para que el piloto pueda verlos. Este drone de Kiosho también puede llevar un sistema FPV, pero lo que será volar el drone será mucho más fácil. No podremos enviar el drone al techo, no, porque vuela 60 centímetros como mucho. Y no tenemos que preocuparnos por la altura porque la mantiene el propio drone. Os puedo enseñar unas imágenes del circuito de demostración que ha hecho Kiosho. En ese circuito ha puesto unas placas de agua, ha puesto unas rampas, ha puesto unas zonas de piedras. ¿Por qué? Porque el drone, como no toca el suelo, pasa por encima de todas, pero si hay una rampa, el drone lo que hace es subir y bajar, porque siempre va calculando la distancia al suelo. Por lo que nos dice la gente de Kiosho, este drone llega a alcanzar una velocidad de unos 30 kilómetros por hora. Y una de las piezas que nos viene con el drone y que podremos modificar para cambiar este parámetro es la inclinación, la inclinación de los dos puentes que sujetan los rotores. Hay el puente delantero y el puente trasero. Estos dos puentes van a cero grados, con lo cual el drone despega en vertical perfecto. Podemos inclinar estos dos puentes de cero, si no recuerdo mal, las piezas nos permiten unas inclinaciones de varios grados, pues bueno, de cero, diez y veinte grados de inclinación y esto lo que nos dará es más velocidad y menos estabilidad en el caso de darle más grados o más estabilidad y menos velocidad en el caso de dejarlo a cero grados. Con el máximo grado de inclinación, los 20 grados de inclinación, conseguiremos una velocidad que estará alrededor de los 38 kilómetros por hora. 36, 37, 38 kilómetros por hora. O sea que en ningún caso se nos va a descontrolar el drone ni va a salir disparado. Una de las bazas de este juguete, de este drone de carreras, es que pesa solo 130 gramos. Con ese peso y ese tamaño, pensad que cabe en la palma de la mano, son unos 15-17 centímetros de rotor a rotor cruzado. Estamos hablando de que la autonomía pasará de los 10 minutos de vuelo con una batería, que como veis, la que se da con el drone es de 3,7 voltios, lipo y de 1000 miliamperios. Estos son unos 10 minutos de vuelo. Con el drone, en el Ready Set, vienen otras piezas. Vienen los soportes para modificar la inclinación de los puentes, del puente delantero y del puente trasero, de los soportes de los rotores, también nos viene el cable USB para conectar el drone al ordenador, nos viene también un pequeño USB para cargar el drone, es el que utilizaremos para cargar la batería del drone, y nos viene la batería. Y como no, en el drone tendremos que elegir si queremos la versión blanca o la versión negra, que disponen de carrocerías diferentes. Kiosho, y como ya sabéis en la gama de Mini Z, pues ya tiene preparadas carrocerías transparentes para pintar, hemos visto ya por ahí unos motores más potentes, que seguramente nos permitirán ampliar la velocidad, etc. Pues seguramente saldrá una batería también más potente, etc. Deciros finalmente que, como veis en estas imágenes, los drones son bastante personalizables. Disponen de dos luces blancas delanteras y una roja trasera, nos identificará muy bien dónde está la parte delantera y la trasera del drone, aparte que le da más realismo también, pero también en los soportes de los rotores, en estos dos puentes, en el trasero van cuatro luces, que son luces que nos indican el estado del drone, nos indican si está sincronizado, si está calibrando los giroscopios que lleva el propio drone, nos indican qué función está realizando en ese momento, los seis LEDs que hay en el puente delantero, los podremos personalizar y los podremos cambiar de colores. Bueno, perdón, no son seis, son cuatro LEDs, pero que los podemos cambiar en seis colores diferentes. De esta manera, aunque llevemos el mismo modelo de drone, pues le podemos poner luces rojas, y el otro luces verdes, y el otro luces amarillas, y podremos identificar cuál es el nuestro. Y si ya nos pintamos el drone, ya ni te cuento. El drone lleva seis sistemas de giroscopo, aparte del sensor barométrico que hemos hablado, que es el que regula la altura, es un sonar de ultrasonido, que nos indica la altura al suelo, pero también lleva seis giroscopos, que tres son acelerómetros, tres son sensores de velocidad, con lo cual es muy estable su vuelo y muy fácil de llevar. Las personas que hayan llevado un coche teledirigido, enseguida se harán al manejo de este tipo de drones. A nuestro parecer, este nuevo drone de carreras, pues nos parece una iniciativa muy interesante. Por un lado, va a hacer que mucha gente se aficione a los drones de carreras, y que el primer paso, sus primeros pinitos, van a ser con este drone, perfecto. También va a cautivar, como no, porque ya lo ha hecho, a muchos aficionados a los Mini Zeta, a los coches teledirigidos pequeños, que ahora, pues, en lugar de llevarlos por la pista, y de preguntar qué superficie vamos a correr, pues no le da falta que lo preguntemos, porque iremos por el aire. Y que a lo mejor, en los mismos circuitos, donde corremos en Mini Zeta, correremos en drones, y lo único que tenemos que hacer, es levantar un poco el puente, para que el drone pase por debajo. No os he comentado antes, pero este drone ya lleva un sistema de cronometraje, lleva un pequeño infrarrojo. Si os fijáis en las conexiones que lleva el drone, lleva los mismos conectores que los Mini Zeta, con lo cual, si no es su sistema, podremos conectar otros sistemas de cronometraje, que ya estamos utilizando los Mini Zeta. ¿Qué puede pasar? Que el sistema de cronometraje pese más que el drone. Bueno, no, pero casi. Porque pesa 130 gramos del drone. Con lo cual, pues bueno, eso también hará que muchos Mini Zeteros, pues, quieran aprender con este drone. En el momento actual, las carreras de drones son muy espectaculares, pero ya ha habido también fiascos espectaculares. Ya ha habido gente que ha hecho grandes montajes para albergar una prueba de carreras de drones. Se ha gastado muchísimo dinero en local, en publicidad, y luego se ha quejado de que no ha cubierto sus expectativas. Y es que muchas mangas han acabado desiertas, es decir, todos los drones estampados, y la carrera se ha decidido por el piloto que menos ha chocado, pero no por el más rápido. Entonces, bueno, es una categoría la de las carreras de drones que está creciendo, que está incipiente, pero que no es fácil. Y como no es fácil, pues, pilotos de nivel cuesta encontrar. Y poco a poco van subiendo, hay muchísima gente aficionada, pero creo que este drone va a meter mucha más gente. ¿Que luego querrán progresar a drones más complejos? Posiblemente. ¿Que algunos se quedarán a este nivel? Pues también, posiblemente. ¿Que Kiyoso alimentará a este nivel y sacará otras versiones? Es posible. De momento es el primer paso y nos parece muy interesante. Nada más. Espero que os haya gustado la información a medida que tengamos más datos de esta novedad, de estos drones, os la iremos dando. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta o nos queréis hacer llegar alguna reflexión, pues lo podéis hacer sin ningún problema. Evidentemente, podéis compartir la noticia en vuestras redes sociales y si os ha gustado, darle al me gusta. Si no os ha gustado, pues no le deis al me gusta. Y le podéis dar al no me gusta. Y como no, suscribiros a nuestro canal si todavía no lo habéis hecho para estar al día de noticias como esta. Nos vemos mañana en siguientes vídeos.